¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Marco? Que independientemente del turismo nacional que viene del DF, que no es suficiente, ¿no? Porque, bueno, nos damos cuenta y hay que ser realistas de lo que estamos viendo en lo que es la costera del Acapulco tradicional, de muchos negocios que están cerrando, muchos lugares donde realmente, pues, en base a la mala promoción que se le ha dado a nivel nacional e internacional. Pero creo que ya con las medidas que se están tomando por parte del gobierno del estado, que preside el linceado Ángel Aguirre Rivero, y conjuntamente con el gobierno municipal, doctor Manuel Añorue, creo que, pues, vamos a dar un paso positivo para dar respuesta, pues, a esa demanda que el pueblo de Acapulco exige. Y, principalmente, que haya turismo en el puerto. Hay que ver para adelante. Exactamente. Y a pesar de los hechos que se continúan registrando de violencia, hoy, nuevamente, Guerrero, desfoco de atención con este asesinato, el arquitecto Javier Serrano, quien era novio de la hija de Marilena... Muy lamentable, la verdad. La verdad es muy lamentable el hecho de lo que sucedió allá en Iztapa. Realmente esto, pues, da otra nota mala para lo que es el estado de Guerrero. Pero, bueno, yo creo que debemos de contrarrestar, como lo hemos dicho, pues, con las buenas acciones. Y, bueno, lamentable, pues, de la muerte del arquitecto. Realmente fue un suceso, pues, que realmente, pues, consternó a toda la sociedad de Guerrero. Y a nivel nacional. Sin duda, hay que estar muy pendientes. Lo invitamos a que esté pendiente de la información que se emite a través del Grupo Fórmula, en radio y televisión. Cambiando de tema, diputado, te reuniste hace poco con el secretario de Salud del Estado. Sí, efectivamente. Fíjate que la semana pasada me reuní con el doctor Lázaro Mazón, secretario de Salud del Gobierno del Estado, pues, para tratar el asunto, como muchos otros más, de lo, vamos a combatir lo que es el mosco en el puerto de Acapulco y para, pues, detener lo que es la enfermedad del dengue, ¿no? Y, bueno, quedó el de que iba a mandar las brigadas lo más pronto posible. Vemos que estaban en ese momento la cuestión logística. Y, bueno, otra lamentable noticia en relación a que los trabajadores que, pues, hacen este trabajo, pues, están en paro. Y yo, pues, le haría un llamado al secretario de Salud, pues, que le dé solución, pues, a este problema laboral y que de antemano, pues, también, pues, tenga la sensibilidad de escuchar a los trabajadores que realmente, pues, salen a campo, son los que realmente saben el problema que está sucediendo en cada uno de los lugares del puerto de Acapulco y de lo que es en todo el estado de Guerrero. Yo creo que ahí, por cierto, el día de mañana voy a volver a insistir, Marco, de estar nuevamente tocando la puerta del secretario de Salud para que, bueno, le demos solución de manera conjunta a este problema del mosco, pues, nos damos cuenta que es una, pues, una alerta, ¿no? Porque la ciudadanía, pues, ya está muy inquieta de que, pues, este mosco, pues, vaya a seguirse extendiendo porque hay demasiado en todas las colonias y, principalmente, pues, estamos en un momento de la temporada de lluvia donde se acumula lo que es el... Que ya se tiene que aprender a vivir, ¿no?, con este mosquito transmisor del dengue. Sí, pero yo creo que, independientemente de eso, Marco, debemos nosotros como funcionarios y representantes populares estar muy atento porque es nuestra responsabilidad de estar atento al llamado de la ciudadanía y darle solución inmediata, ¿no?, porque para eso nos... Claro. Desde el Congreso, ¿cómo se ven los primeros 100 días de trabajo de Ángel Aguirre? Bueno, yo creo que, independientemente, pues, está dando resultados. Creo que hay una buena comunicación con los presidentes municipales. Hay una buena coordinación con la federación. Y, digo, independientemente de hacer a un lado los colores partidistas, Marco, yo creo que debemos de entrarle todos a trabajar sociedad-gobierno, ¿sí?, para poder sacar adelante al Estado de Guerrero. Pero creo que el gobernador está realizando un buen trabajo, está haciendo lo que debe de hacer, atender principalmente los compromisos que adquirió en campaña y, por otro lado, atender también, pues, las demandas que día a día son muchas y que le llegan. Y que, bueno, creo que con los programas que está llevando a cabo y que nosotros, como representantes popular, yo, como diputado local, estoy muy al pendiente y, ¿por qué no decirlo?, hacer las observaciones buenas o malas para poder, pues, de manera conjunta sacar adelante al Estado de Guerrero. Después de lo que pasó en la jornada electoral de hace un par de semanas, ¿cuáles son las expectativas para el PRI? Bueno, mira, yo lo vengo diciendo, Marco, fueron unos triunfos contundentes del Estado de México con Herubiel, en Nayarit, en Chihuahua, pero aquí hay algo muy importante, Marco, no podemos perder de vista de que, pues, nosotros en Guerrero tenemos que trabajar más el PRIismo en Guerrero. ¿Es lo que decir? ¿Esto los conforta, los tranquiliza? Bueno, yo creo que por ahí hay personajes que, pues, se andan colgando de estos triunfos, creo que debemos de ser muy claros, en Guerrero no nos fue bien y que, bueno, tenemos que seguir trabajando y ahorita los que tenemos responsabilidades dentro del Congreso, dentro de las representantes populares, igual dentro de lo que es los presidentes municipales, pues, bueno, tenemos que dar y seguir trabajando y dar respuesta a la demanda porque es de esa manera como vamos a poder rescatar y ayudar a nuestro candidato a presidente de la República, sí, que, bueno, de esa forma podemos ayudar a nuestro partido y, por otro lado, también yo creo que debemos de tener identidad propia, Marco. No podemos estarnos confiando ni estar esperanzados, que, digo, yo ojalá quisiera y estoy seguro que, pues, Peña Nieto va a ser nuestro candidato a presidente de la República, pero tenemos que tener identidad propia, los PRIistas, es decir, cada quien tiene que hacer su chamba, cada quien tiene que hacer su trabajo y no podemos estar colgándonos, ¿no? Y creo yo que de esa manera la ciudadanía nos va a dar la oportunidad, la militancia también, ¿por qué no? En el momento que seamos los tiempos, efectivamente. ¿Que seamos, dijiste? Que sean los tiempos. Ah, entendí que sean los tiempos. No, 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 que sean los tiempos porque, mira, por otro lado. ¿Tienes que ya empezaron a levantar la mano? Ya lo hizo Alejandro Carabias, Fermín Alvarado. ¿Quién falta? ¿Falta Paco Torres, a lo mejor? Pues, bueno, ¿por qué no decirlo que sí? No, pues sí, no sé. ¿Aspira el diputado Francisco Torres Miranda a ser el candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco? A ver, Marco, yo te quiero decir que soy producto de la democracia, ¿eh? Yo en dos ocasiones he, vamos, he competido para ser candidato a diputado local. La primera, pues, una elección interna, el partido quedó en segunda posición del distrito 18, ¿sí? Mientras que a nivel municipal se fue a tercera posición, PRD, Convergencia PRI, y bueno, ahí, vamos, tuvimos una buena, una buena, este, unos muy buenos votos, y ahora en esta segunda oportunidad, igual, nuevamente fui a una elección interna, ¿sí? Y afortunadamente, te quiero decir, no por presunción y tratar de ser, más que nadie, pues, fui el único diputado local de los siete distritos del municipio de Acapulco que ganó, y por otro lado, pues, de ahí, de ese distrito se obtuvo, y conjuntando los esfuerzos con el doctor Manuel Añor Baños, pues, obtuvimos lo que es la presencia municipal. Creo yo que aquí lo más importante de todo esto es seguir trabajando, Marco, hay que darle respuesta a la ciudadanía, es lo que hoy en día quiere la sociedad de Acapulco, que cumplir con los compromisos que uno adquiera dentro de las campañas políticas, y no dejar de trabajar, y estar muy al pendiente del desarrollo, y de los compromisos que uno va adquiriendo. ¿Y se ve el diputado Francisco Torres haciendo y darle seguimiento a esto que me estás diciendo desde la alcaldía? Bueno, yo te quiero decir que, pues, ahí está la militancia de mi partido, que ella, de otra forma, haga la observación, y por otro lado, si yo fuera el candidato, este, Marco, pues, igual la ciudadanía, pues, si considera que estoy haciendo un buen trabajo y lo realicé durante como diputado, pues, me va a dar la oportunidad, y por otro lado, Marco, mira. Entonces, si has tenido el candidato de tu partido. ¿Por qué no decir lo que no? A la alcaldía. Sí, claro, pero ¿sabes qué? No podemos calentarnos, pues, vamos, tenemos que esperar. No, yo estoy tranquilo. Tenemos que esperar, tenemos que esperar los tiempos y los momentos, no podemos adelantarnos. Yo creo que todos y muchos aspiramos. ¿Se están adelantando? ¿No se están adelantando? No, fíjate que yo estoy haciendo mi trabajo, no tengo prisa, yo creo que aquí hay algo muy fundamental, es el trabajo, y aquí hay algo muy importante que debo mencionar. La militancia priista y la dirigencia nacional, porque va a ser una elección federal, y la dirigencia del Estado, que por cierto, hace falta la renovación, quiero aclararlo, pues, van a tomar las medidas para perfilar a los mejores cuadros, y a los que estén mejor posicionados y mejor perfilados, para ocupar, pues, esos espacios y representar a nuestro partido revolucionario institucional. Yo lo único que puedo decir es que voy a seguir trabajando, ¿sí? Y en el momento que me invite la militancia y me diga que puedo yo representarlos dignamente para poder ser el candidato, y posteriormente buscar ante la sociedad de Acapulco, hacia el puerto de Acapulco, hacia la gente de Acapulco, pedirles ese voto de confianza. Pero no hay que dejar de pasar esto y hacer una reflexión, Marco. Mira, hoy en día la sociedad requiere de nuevos cuadros, quiere nuevos liderazgos, quiere gente nueva, quiere realmente gente que realmente venga a servir, que venga a hacer las cosas diferentes, y tratar de mejorar todo esto, porque estamos viviendo una situación muy difícil, Marco. Y yo creo que aquí lo que quiere Acapulco es gente nueva, rostros nuevos, y pues, aquí estoy a tus órdenes, Marco. Bueno, estaremos pendientes, agradeciendo que estés con nosotros, diputado. Eduardo, ¿harás en próximos días algún evento, algo para hacer de público tu aspiración? No, no, mis eventos, es el trabajo, Marco. Los eventos que yo realizo son todos los días, no en temporadas o en momentos que yo quiero levantar la mano, quiera levantar la mano, no, son los momentos del trabajo. Desde el momento que yo asumí la diputación local, no he dejado de trabajar. Y voy a seguir trabajando, y en el momento que me diga la dirigencia nacional, estatal, y la militancia de mi partido, que puedo ser uno de los aspirantes, con mucho gusto participaré, ¿por qué no? Y le echaré todas las ganas para poder obtener el triunfo y representarlos dignamente, no nada más al prismo en Acapulco, sino a toda la sociedad del puerto de Acapulco. Por lo tanto, queda claro, diputado, levantas la mano y dices, aquí estoy. Bueno, no levanto la mano, aquí estoy. Bueno, pues si no levantas la mano, no te van a ver desde la dirigencia nacional. Hay que decir, aquí estoy. Pues bueno, mira, yo creo que aquí no hay que hacerse sueños guajiros, hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas, hay que seguir trabajando, y bueno, yo lo único que quiero es lo bien para mi puerto de Acapulco, y que independientemente de quien sea, tenemos que trabajar por nuestra gente, por nuestro pueblo, que es Acapulco. Diputado, muchas gracias. Gracias. Bienvenido, diputado local Francisco Torres Miranda, ya lo escuchó usted. Una pausa y regresamos. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!